¡Cantamos! En la noche, tu luz encontraste, todo iluminas con tu amor Desesperaré y no desmayará mi alma Yo te veré como luz en el amanecer Brillarás, yo sé que no te hablarás como el sol Nunca más nos vamos a separar de tu amor Tu gracia será nueva en cada amanecer Tus hijos ya no tienen nada que tener Tenemos un lugar al cual pertenecer en ti En las buenas y en las malas, tu eres constante Todos dependemos de tu amor Cuando sube la marea, eres tierra firme Puedo estar seguro de tu amor ¡Esperaré! Esperaré y no desmayará mi alma Yo te veré como luz en el amanecer Brillarás, yo sé que no te hablarás como el sol Nunca, nunca más nos vamos a separar de tu amor Tu gracia será nueva en cada amanecer Tus hijos ya no tienen nada que tener Tenemos un lugar al cual pertenecer en ti En ti Brillas, brillas Brillas, brillas 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 Yo sé Yo sé Yo sé que no tardarás Yo sé que no tardarás como el sol Nunca, nunca más nos vamos a separar de tu amor Brillarás 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 Brillarás